La ciencia y la tecnología se unieron para generar una novedad mundial. Dije Caps. La carencia de enzimas digestivas es una de las posibles causas de molestias asociadas a la mala digestión. Dije Caps. Aporta enzimas que pueden faltar para disfrutar de tus comidas. Dije Caps. Complementa tu digestión natural.